Bienvenidas, bienvenidas a todas a otra sesión del coloquio ojaqueño. Hoy con Eduardo González del UMAS Boston. Es un gran honor tenerte aquí como orador. Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y nos va a hablar de estratificaciones en geometría equivariante vía GIT. Muchas gracias por la invitación. Entonces, a ver, voy a tratar de hablar hoy de hecho de técnicas que son demasiado esenciales en el estudio de geometría equivariante. O sea, ¿qué es la geometría equivariante? Es la geometría donde uno toma en consideración ciertas simetrías o acciones de grupos en los espacios. Y hay técnicas que ya son muy clásicas y también quiero hablar de cómo tomar esas técnicas que no son muy conocidas para estudiar teorías en la geometría equivariante. Entonces, vamos a empezar. La primera cosa que quiero hablar, o sea, va a ser como una online de la plática. La plática va a ser muy básica. No voy a hablar de muchos detalles, pero voy a hablar de un par de ejemplos. Voy a hablar en particular de variedades históricas, pero desde un punto de vista de cómo nosotros lo vemos en la teoría de GIT, o sea, la gente que estudia cosientes algebraicos. Y en particular le voy a dar un poquito de énfasis al mapeo de Kirwan, que es una técnica también para hacer cálculos, en particular en comología, en categoría, en derived categories, en categorías derivadas de shifts. Entonces, en geometría algebraica, esta idea de Kirwan es muy útil y sigue dando muchos resultados interesantes. Entonces, voy a hablar un poquito de aplicaciones, también de problemas que están abiertos todavía, que no sabemos de cómo resolverlos, pero justamente de eso se trata la charla. Entonces, más o menos es así. Entonces, vamos a empezar por el principio, y eso es para estudiantes, así es de que la gente que lo sabe, por favor, váyanse a dormir por un segundo y luego regresan en unos diez minutitos. Entonces, para mí, G siempre va a ser un grupo de LI en el sentido de geometría diferencial. Tómense el que ustedes gusten. O también va a ser su algebrización. Ok, para cuando esté hablando de geometría algebraica, lo que voy a estar haciendo va a ser tomar la parte, o sea, dependiendo de cómo esté, puedo tomar un grupo reductivo y tomar su parte compacta. O toman un grupo de LI y toman su complexificación. Entonces, es exactamente lo mismo. Para mí, todos los grupos van a ser complexificaciones de grupos de LI, hablando algebraicamente. Para esta charla, ustedes pueden pensar que tienen el círculo. ¿Sí se ve la flechita aquí, por cierto? Ese es el círculo. Uno son los números complejos de norma 1. Y su complexificación va a ser todo el C-START. Esos son los números complejos que no son cero. Eso forma un grupo. Es el grupo multiplicativo más sencillo. Y los toros, pues los toros van a ser todos complejos o toros compactos, ¿no? O sea, su parte compacta de S-U-N, toman también S-L-N con coeficientes en C. Más o menos eso es a lo que me refiero. Entonces, todos los grupos van a ser de esta manera. Por el momento voy a tratar de no usar grupos finitos. Eso requiere un poquito más detalle. Digo, la teoría también funciona en ese caso, pero eso podemos ver luego. Y luego, X va a ser un espacio con buenas propiedades. Va a ser una variedad diferencial. Pueden empezar en eso, una variedad proyectiva suave. En realidad, también podemos extenderlo a variedades proyectivas sobre afines. Para la gente que sabe eso, en geometría algebraica. O también pueden ser variedades más complejas. Pueden ser stacks, que eso es el ultimate goal de lo que queremos hacer. Estudiar teoría de GIT y estratificaciones cuando X es un stack. Entonces, es una acción. Pues ya saben, es una acción a través de automorfismo. No de automorfismos, pero de morfismos en X. Son grupos de transformaciones. ¿Qué es una acción? Una acción es un mapeo que va de GX a X y que asocia a la identidad del grupo. Eso es la identidad en el grupo de automorfismos o de morfismos en X. Y que es compatible con la multiplicación del grupo. Entonces, la órbita va a ser el grupo para cada uno de los X en el espacio que uno tiene. Pues es la multiplicación por todos los grupos que uno tiene. Y un resultado muy normal es que la órbita es igual a G dividido por su estabilizador. El estabilizador es la isotropía. Y esos juegan un papel muy importante en la teoría de stacks. Más o menos es la idea. Entonces, ¿qué es un cociente? Bueno, los cocientes tentativamente, eso es lo que uno le dice al principio, en la primaria, los cocientes es el espacio asociado, asociado a una acción formada por las órbitas, tentativamente. Porque en realidad eso es muy complicado. Digo, uno no puede asociarle nada más al espacio de órbitas, tal vez si la acción no es buena. Entonces, la teoría de cocientes, cualquier teoría de cocientes que uno esté utilizando, se encarga de estudiar la estructura algebraica, suave, estructura de órbita, de los cocientes. Pero para eso se necesita pedir condiciones y de eso se trata la teoría. O sea, uno pide que la acción sea buena en cierto sentido, localmente libre, que eso significa con isotropías finitas, libre globalmente, que significa que tiene isotropías triviales, o que la acción sea propia, que los inversos de compactos sean compactos. O en general uno tira también las malas órbitas, ¿no? O sea, si una órbita es mala, entonces uno la remueve de ahí, la tira y no la considera. Pero eso se parece, todo esto es muy ad hoc, ¿no? O sea, todas estas opciones que uno toma es como ad hoc. Depende del problema y eso no lo queremos, lo queremos de una manera más sistemática. Y de eso es de lo que se trata la teoría de GIT, o Geometric Invariate Theory en general. Y voy a trabajar con un par de ejemplos muy sencillos. O sea, vamos a empezar con el proyectivo. El espacio proyectivo se construye de la manera más sencilla, con una acción de c estrella en cn más 1. Este es el espacio complejo de n más 1 coordenadas. Y la acción es la acción diagonal con pesos 1. Aquí, entonces uno multiplica tz1, tzn. Y las órbitas son líneas complejas, pero sin el origen, porque esa estrella no tiene el origen. Entonces, son estas líneas complejas sin el origen. Y también hay otra órbita que es el origen mismo. El origen está fijo por la acción. Entonces, se mantiene en el origen mismo. Entonces, el origen está en la frontera de todas las demás órbitas. Entonces, por ende, si uno quiere asociar un cociente a esta acción, uno tiene que remover el origen. El origen es de los puntos malos. Entonces, se lo quita. Y quitándolo y tomando el cociente de órbitas, el cociente asociado a las órbitas, entonces, el espacio de órbitas, con cierta topología, con cierta estructura geométrica, eso nos da el espacio Pn, que es el espacio proyectivo de dimensión n. Y pues uno sabe muy bien de que eso nada más es el cociente de cn más 1 dividido, sin el cero dividido por cestrella. Entonces, más o menos eso es de lo que se trata. Para la gente de geometría diferencial o de geometría simpléctica, uno puede tomar la versión compacta de esto. Entonces, uno sigue teniendo el espacio complejo de dimensión n más 1. Y uno toma la forma compacta del grupo, que es el U1. Y la acción es la misma, es solamente en su grupo del previo. Y para hablar del cociente en geometría diferencial, a menos de este tipo de cocientes, uno debe tomar... una función, que es la función que proviene de la acción. Esta es una función hamiltoniana. En geometría simpléctica eso se llama hamiltoniano, pero por hoy no voy a hablar de hamiltonianos de ninguna manera. Entonces, pero hay una manera canónica de asociarle a una familia de hamiltonianos a una acción algebraica en una variedad proyectiva. Entonces, en este caso, esa es la función que se le asocia. Es la que toma cada una de las coordenadas. Toma la norma al cuadrado, la suma. Y entonces, lo que uno puede hacer es tomar como un nivel de esa función. Entonces, digamos, este mapeo va hacia los números reales y uno toma el nivel 1. Entonces, cuando uno restringe ese nivel, eso forma una esfera, que es la esfera de dimensión par, 2n más 1. Y al tomar el cociente por 1, eso, por supuesto, baja la dimensión y eso nos da el espacio proyectivo. Cuando uno toma el cociente, nos da un espacio proyectivo. Entonces, el teorema clásico, que no es muy fácil de probar, de hecho, es que todo lo que el cociente de PNI, bueno, en este caso es obvio, pero en el caso más general de GIT, es de que todo cociente algebraico tiene un cociente simpléctico asociado y es un homomorfismo. Entonces, esto es más general en la teoría de cocientes. Ok, so, preguntas. Digo, esto es más o menos sencillito. No hay... Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Para la gente de geometría algebraica, ¿cuándo el cociente de una variedad algebraica es una variedad algebraica? Ok, so, eso es justamente lo que voy a más o menos decir. So, si la variedad es proyectiva o proyectiva sobre afín y el cociente GIT... O sea, el cociente GIT siempre te va a dar como un buen cociente, un cociente categórico que va a ser algebraico también. Pero es un cociente que se tiene que definir. Ahorita lo voy a definir. Dame un segundito. Pero sí, o sea, se puede definir de manera algebraica. Pero es un cociente donde uno tiene que tirar cosas. Deja, platica un poquito. Pero sí, ahorita respondo tu pregunta de una mejor manera. Ok, entonces vamos a tomar el segundo ejemplo que es la Grasmaniana. Entonces, la Grasmaniana en este caso, la GKN más 1 va a ser el conjunto de subespacios de dimensión K en CN más 1. Ok. Y la manera de cómo pensarla, que es un poquito mejor desde el punto de vista algebraico, es como si fueran mapeos que van de... o matrices de CK a CN más 1 que tengan rango máximo. Ok, porque estamos pidiendo que estos tengan dimensión K, o sea, entonces queremos que tengan rango máximo, rango K. Entonces, las... The rows, ¿cómo se dice? Las filas. Las filas de la matriz nos dan una base o columnas, como lo quieran decir. Y G, K, C actúa en estas bases, pero el espacio se mantiene a lo mismo. Entonces, uno puede pensar como la acción de GK en todas las matrices K de tamaño K por N más 1, como si estuviéramos cambiando las bases, ¿no? Entonces, la Grasmaniana consiste en todas las órbitas de la acción de GLK en matrices, removiendo todas las que tengan rango no maximal. Entonces, es más o menos como uno lo puede pensar. Entonces, lo que estamos tirando cuando uno ve la acción de GK en las matrices es las que tienen rango no K, o sea, el rango no maximal. Entonces, a eso es pregunta para los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué espacio es la Grasmaniana de dimensión o de planos de dimensión 1 en CN más 1? ¿Algún estudiante ahí que quiera ganarse un punto? ¿No? ¿Algún profesor? Estamos en el chat. Yo no puedo leer el chat. Estoy dando la plática. Alguien que me lee el chat, a ver. Sergio dice P a la N. ¡Perfecto! Sergio se acaba de ganar un buen punto. Sí, es el mismo que el proyectivo, ¿no? Entonces, pero las cosas cambian si uno pone el 2. Entonces, una generación ahí medio chica. Pero bueno, entonces eso nos lleva a tratar de estudiar las acciones en espacios de una mejor manera. Y entonces, las acciones uno lo puede pensar como si fueran dos mapas. O sea, el mapa de la acción misma y el mapa que es la identidad. Entonces, eso nos da dos flechitas que van de G por X hacia X. Recuerden, uno es la multiplicación por G y el otro es la flecha tonta, la identidad. Y entonces, uno piensa esto como flechas. O sea, este espacio es un espacio de flechas que van de X hacia G por X. Y eso lo denotamos como X mod G. También es lo mismo, pero le pone unos corchetitos. Ahí está. Ese es su primer ejemplo de un stack. O sea, es el stack cociente global. Y suena ridículo, pero justamente este objeto es muy complicado. O sea, por lo que estoy diciendo. Y vamos a ver qué tan complicado se convierte. Entonces, la estructura algebraica que generaliza acciones de este tipo, o sea, de una manera local. Recuerden, como cuando uno piensa en variedades, uno piensa en cartitas. Entonces, uno pega cartas y tiene un atlas. Uno compone un atlas y el atlas es realmente lo que define la variedad. Entonces, en este sistema de geometría equivariante, uno piensa como los grupoids de una manera más general, como si fueran los atlas de los stacks. Entonces, un stack va a ser esencialmente una familia de grupoides con cierta equivalence relation. Y con ciertas propiedades que queremos que sean buenas. En el caso algebraico, es un poquito más complicado porque uno quiere que las cosas sean algebraicas al final de todo. Y para los grupoides diferenciables, entonces uno pone ahí unas condiciones como que el grupoide sea tal, este tipo de cosas, para que la cosa salga bien al final. Pero eso es un poquito parte. Por hoy, únicamente vamos a estar trabajando con el stack global X mod G. Y entonces nada más quiero decirles, si ustedes ya saben acciones de grupos, ya saben lo que es al menos uno de los stacks. O sea, es muy sencillo. De ahí proviene la estructura básica de un stack. Grupoides, en general. Pero bueno. Entonces, eso nada más es un poquito de nomenclatura. Entonces, la comología que ve, o sea, la comología es una de las herramientas que uno hace para estudiar espacios en general. Y esto es, vamos a suponer, esto es para estudiantes, por cierto. Entonces, uno puede escoger como la comología de RAM. O sea, que está dada por K formas, con cierta diferencial. Esto nos da un complejo y uno toma la comología de este complejo. Y uno puede escoger cualquier definición que uno quiera de la comología. En este caso, vamos a suponer que esta es la definición que escogemos. En la comología hay un producto. El producto está dado por el wedge product, de las formas. Y entonces, hay cierta estructura ahí. Y la pregunta clásica cuando uno va a la escuela graduada es, ¿cómo se calcula este coso? Entonces, uno lo tiene ahí y uno quiere calcularlo. Y la idea es, bueno, pues hay herramientas para eso. Las herramientas que usualmente uno tiene son bastante bien conocidas. Por ejemplo, el lema de Juan Caré. ¿Alguien me quiere recordar cuál es el lema de Juan Caré? Digo, eso dice que todas las formas de, digamos, K formas que son cerradas son exactas. Entonces, eso quiere decir que esta cosa se puede calcular. Es cero cuando K es mayor que cero. Y es una copia del field base, el anillo cuando es a rango cero. Y también se puede usar como mayor viatoris. Uno puede usar mayor viatoris. Si alguien tomó clases con Dennis Sullivan, recuerden que siempre decía divide and conquer cuando aplicaba mayor viatoris. Es una de sus frases favoritas cuando explicaba eso. Y entonces, eso uno también lo puede usar. Hay sucesiones espectrales en el caso de que haya filtraciones. Y en el caso de acciones de grupos, hay más maneras de hacer cálculos. Y eso es justamente de lo que esta charla se va a tratar. Entonces, más o menos esta es como la base de cómo empezamos. La realidad es que queremos hacer cálculos de ecumología, cálculos de ciertos invariantes que uno le asocia a espacios. Y quiero hablar de esas técnicas de cómputo. ¿Preguntas por el momento? Esto es así como de escuela graduada. Entonces, vamos a hablar de equivalent cohomology. Aquí, esto nunca lo aprendí en mis cursos básicos de escuela graduada. Eso lo aprendí aparte en otro curso. Pero bueno, para equipar en cohomology, lo que queremos hacer es construir una teoría de cohomología que vea la acción, que sepa cuál es la acción. Entonces, para esto uno puede tomar el álgebra del I, que sabemos de qué es el espacio a tal gente, a la identidad. Y tomamos, por ejemplo, unos ejemplos. El álgebra del I del círculo es R. El álgebra del I de C estrella es C. Dependiendo de cuál es lo que ustedes quieran hacer. No sé si lo ven complejo o lo ven real. No importa, al final de cuentas, uno le puede poner siempre los coeficientes que uno quiere. El álgebra del I de las matrices es, de las matrices invertibles es las matrices. Y uno ve que G actúa en G de la manera conjugada. Eso define una acción, la acción adjunta del álgebra del I. De G en álgebra del I. Entonces, las formas equivariantes son formas polinomiales que tienen coeficientes en el álgebra del I dual. Entonces, uno lo puede ver como si fueran formas lineales, polinomiales. O elementos invariantes en este producto tensorial. Estas son las formas normales en G y estas son las, este, esta es la forma, la, este, álgebra simétrica en el dual de la álgebra del I. ¿Ok? Entonces, hay una diferencial en este espacio y lo único que hace es cuando, como estas son, este es el dual, ¿no? Estas son formas polinomiales, entonces toman como input un elemento en el álgebra del I. Entonces, si tú me das un álgebra del I, la definición de esta diferencial es tomar la diferencial normal en alfa evaluado en T. Y luego le quito la contracción del alfa evaluado en T con respecto al campo vectorial definido por el elemento del álgebra del I que nosotros tenemos. Entonces, esto es un campo vectorial, lo contraes, entonces esto tiene sentido y cae aquí mismo. Y bueno, la teoría dice de que si tú tienes una forma equivariante, entonces esto va a ser también equivariante. Y por ende, podemos tomar, ups, podemos tomar la comología de esto, ¿no? Entonces, también T cuadrada va a ser igual a cero. Se me olvidó poner eso, pero define un complejo, entonces, por lo tanto, no tiene comología. Más o menos así va la historia. Entonces, topológicamente, la mejor manera de cómo calcular esto es tomando el espacio contraíble, donde G actúa libremente. Eso se llama el cociente universal o el as universal. Y este as universal clasifica ases principales, G principales, con el grupo que ustedes tienen, la construcción de Milner. Esto tiene sentido si G es compacto o algebraico, no sé, o reductivo o no reductivo. De hecho, esta construcción es completamente topológica y funciona en este caso. Entonces, el producto EG, se recuerdan, EG es el espacio universal. Este, multipliado por X tiene una acción libre de G, por lo tanto, podemos tomar el cociente. Este cociente creo que le dicen el cociente homotópico, si lo recuerdo bien, en topología. Y uno puede tomar la comología equivalente como la comología normal de este cociente homotópico, cualquier coeficiente que uno se le antoje. Para nosotros vamos a usar únicamente Q y C. Esos van a ser nuestros coeficientes normales. Hay mucha gente que le importa muchísimo la torsión porque la torsión es bien importante. Pero para nosotros, al menos para esta teoría, todo va a estar en campos de característica cero. Entonces, esta construcción, como decía, es lo mismo si fueran grupos de lío, sus complexificaciones. Entonces, para la parte algebraica es justamente lo mismo. Para la gente que le gusta Stacks, realmente lo que estoy haciendo aquí, esta construcción que aparece aquí, proviene del nervio de la categoría asociada al grupoide. Si uno toma la acción de G en X, eso tiene un grupoide asociado, ya lo discutimos. Ese grupoide se puede extender con el nerve. O sea, si uno lo ve como una categoría, puede poner el nervio de la categoría. Y a ese nervio se le puede asociar, si uno lo piensa como si fuera un objeto simplicial, se le puede asociar su realización geométrica. Y eso es justamente esto que estoy haciendo. Entonces, la teoría de equivariante o comología equivariante es justamente tomar la comología de ese objeto. Perdón, Eduardo. Sí. Aquí la construcción es topológica del espacio contraíble. Sé que el espacio clasificante sí es categórico, pero también el espacio contraíble funciona dentro de categorías. Sí. Sí. Hay una construcción universal de eso. O sea, que es justamente lo que te estaba diciendo para él. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, si uno tiene un grupoide, los grupoides siempre tienen un nervio asociado a eso. O sea, si tú ves ese grupoide, tomas el nervio, luego puedes tomar la realización geométrica del coso este. Eso te da como una realización geométrica del objeto que tú quieres ver como asociado al grupoide. Entonces, hay una manera de reducirlo. Y así tomas la comología de esa manera, del grupoide, si puedes pensar en eso. Digamos, la comología, esta comología que aparece aquí es la comología del grupoide punto por qué. No tengo dónde describir, pero es más o menos la idea. Entonces, todo lo puedes hacer de una manera categórica. Una pregunta sobre el modelo geométrico del grupoide. Si es el grupoide asociado a un orbifold, ¿sería como la comología del orbifold o...? Ah, buena pregunta. O sea, para eso, no. Para eso necesitarías tener la... Hay un objeto que le asocias al orbifold. Cuando tú tienes isotropías no triviales, hay otro objeto que se llama el inertia orbifold, que le asocias. Que es justamente, de una manera categórica, lo puedes pensar como si fuera la diagonal sobre el mismo orbifold. No sé si me explique. O sea, el inertia orbifold tiene que ver la isotropía. Y entonces, lo que tomas es la diagonal, en cierto sentido. Pero para responder tu pregunta directamente, la comología asociada al inertial orbifold te recupera el orbifold cohomology. Pero no el asociado nada más al grupoide. ¿Se me explicó? Sí. O sea, de hecho, la teoría de orbifolds es asociada al inertia orbifold, no al orbifold itself. Ya estoy hablando en inglés. La teoría de comología de orbifolds es para los inertial orbifolds. Ok, gracias. ¿Sí te respondí la pregunta? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos. El primer ejemplo es E de U1, que es la esfera de dimensión infinita. Y lo dije bien, sí. Y BU1 es el espacio proyectivo de dimensión infinita. Y aquí lo tenemos, cuando uno calcula la homología de esto, nos da CEU. Es polinomial en un generador. Aquí le podemos pensar de que se tiene de orden 2. Y si TK es un toro, entonces únicamente lo extiende con ciertos más generadores, ¿no? O sea, con K. Si este tiene rango K, entonces pone K de ellos. Entonces, hay dos teorías para hacer cálculos con esta cosa. Una se llama localización, y eso solamente funciona para G. Abeliano. La teoría de Atilla-Bott dice que si uno quiere calcular cuál es la integral en fibras de alfa, alfa es una forma equivariante, y si uno integra en fibra sobre X, eso es lo mismo que restringir el alfa en los puntos fijos del grupo. Pero hay que torcerlo con una clase de EUL. EULA, debería de decir. Lara está aquí, entonces tengo que pronunciar el alemán bien. EULA. Entonces, esta clase es la más importante. ¿Cuál es la clase de EULA? Es la clase de EULA del AS normal de los puntos fijos. Y eso es justamente de lo que se trata, lo que se llama la teoría de localización en general. O sea, uno localiza formas y las integrales dependen justamente en cuáles son los valores que uno tiene cuando uno toma la forma sobre los puntos fijos, pero torciéndolo un poco con clases de EULA. Entonces, esa es una de las teorías más poderosas en la teoría equivariante. Pero hay más, y esas son las que casi no son bien conocidas. Y justamente de eso quiero hablar. ¿La F, disculpa? Los puntos fijos. Perdón, esa F de ahí, me equivoqué, tiene que ser una G. Es X de G. Esos son los puntos fijos. Écola, gracias. Entonces, vamos a hablar de toros un poquito más, ¿no? Y de acciones de toros. Entonces, látices y acción, vamos a hacer. T es un toro algebraico y para ende va a ser de dimensión M. Y recuerden que la látice, ¿cómo se dice látice? Alguien me dijo una vez. Igual, aquí igualito. Reticula o látice, como quieras. Látice. Reticula. Ok, entonces, un látice del toro es el grupo de homomorfismos de TAC a la X. Y nada más es una copia de Z a la M. Ustedes piensen que es Z a la M. Y el látice de copesos o de grupos uniparamétricos. O sea, unos van a ser caracteres y los otros van a ser grupos uniparamétricos. Es el homo al revés, ¿no? Entonces, te da los grupos de dimensión 1 dentro del toro, ¿no? El otro ZTM. También es una látice. Pero son duales. Estos dos látices son duales. Y para decir de que hay un subtoro en TM, lo único que hay que hacer es tomar un sublátice, ¿no? Y la manera de cómo hacemos el encoding de esto, para una acción, por ejemplo, si queremos ver de que este subtoro actúa en CM, con el toro grande, este toro TM actúa en CM de la manera normal, o sea, nada más con multiplicaciones. Este subtoro actúa ahí. Y es lo mismo que escoger ciertos pesos en el subtoro TK, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta acción? La acción es multiplicar entrada por entrada por T al peso que nosotros tenemos. Entonces, la pregunta clásica es, bueno, ¿qué cocientes le asociamos a este tipo de acciones? Y entonces, la respuesta, los címetros algebraicos ya se la sabían desde hace mucho tiempo. Eso se llama unas variedades históricas. Pero para definir el cociente, entonces, lo que tenemos que hacer es quitar órbitas malas. Habíamos dicho de esto, ¿no? De que hay que quitar órbitas malas. Entonces, los cocientes, en este caso, no solamente hay uno, hay muchos. Y dependen de una elección. O sea, lo que quiero decir es que la teoría de G y T dice que uno puede conseguir tantos cocientes como elecciones de haces de líneas sobre tu variedad que estás hablando y una acción lineal en la línea. O sea, eso se llama una linearización de L, de la polarización. Y también, o sea, de eso depende. O sea, uno lo escoge y con eso le asocias un cociente. Entonces, en el caso que más fácil, el caso más fácil que es este que tenemos, que es el caso de C-N o C-M, perdón. Quise decir M aquí, creo. La acción está dada por una linearización en el haz trivial. Porque, bueno, C-N es un espacio afín. Todos los haces sobre un espacio afín son triviales topológicamente. Entonces, una acción en L que es lineal en fibras es justamente la elección de un carácter. Para el toro que nosotros tenemos. Entonces, esta elección, o sea, la acción de T en C-N, ya les habíamos dicho, estábamos acá arriba, está dado, y de hecho, quiere decir C-M, está dado por la elección de pesos. Y ahora estoy haciendo una elección de un carácter. Ahorita voy a hacer un ejemplo para explicar todo esto. Lo único que quiero decir es que todos los elementos, estos pesos que acabo de escoger, van a generar ciertos conos en el espacio real donde los pesos viven. Deja un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que tenemos la acción de, ups, aquí tengo, esto nada más para explicar. O sea, vamos a tomar la acción de C estrella en C3, con peso 1, 1, 1. Así como teníamos para el espacio proyectivo. Entonces, los pesos en este caso todos viven en R. O sea, si tomamos esto como el espacio vectorial generado por estos pesos, esto es R. Entonces, eso es a lo que me estoy refiriendo aquí. Entonces, estos conos van a estar viviendo dentro de ese espacio, del espacio vectorial asociado a los pesos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir el concepto de semiestabilidad. Entonces, esto es completamente combinatorio. Una vez que haya hecho una lección de este carácter, Kai, que está aquí. ¿Cómo se dice esto en español? Kai. I. Chi. Es griego. Alguien que me correga el spanglish aquí. Ah. Es griego, así que da lo mismo. Kai. Ok. Kai. Entonces, tenemos aquí Kai, que es la elección. Entonces, voy a tomar todos los conos. Recuerden, estos conos son los conos generados por los pesos. Y voy a fijarme en los conos que están generados por esos pesos, todos los subconjuntos de los pesos, donde el Kai no pertenece. Ok. Y voy a tomar la intersección de los hiperplanos coordenados, de las coordenadas. O sea, voy a pedir que las coordenadas se hagan cero. Siempre y cuando el índice no esté en el conjunto I que escogí. O sea, que esté en esta colección. Todos estos puntos se van a llamar inestables. Aquí puse US porque es la connotación en inglés tradicional, on a stable. Y esos van a ser los puntos que vamos a tirar. Ok. Son los puntos inestables. Se van a, los quitas. Y una vez que los quites, eso nos está dando el conjunto de los puntos semiestables. Y esos son los buenos. Esos son los que queremos mantener en el cociente. Entonces, vamos a definir el cociente GIT, que es el cociente algebraico asociado a esta acción, con la elección de este carácter. Como si fuera el stack asociado al conjunto semiestable por G. Y eso nos da un orbifult en general, si las acciones tienen isotropía finita. O nos da un espacio propio, un espacio normal suave, si toda la isotropía es trivial. Entonces, esto todavía es un stack, pero hay que remover puntos. Y aún así tenemos un stack. Y entonces, más o menos de eso se trata la teoría. Y el cociente no cambia si uno está dentro de ciertos conos maximales. Dejen algo, regreso a este ejemplo. Ok. Entonces, en este caso, esta es la matriz de pesos que le estoy asociando a la acción de C estrella en C3. Ya habíamos dicho de que este es 1, 1, 1. Estos son los pesos aquí. Y están codificando cómo estoy multiplicando cada una de las coordenadas de C3. Entonces, si yo escojo a CAI, si fuera positivo, estaría, digamos, en este lado. Pues, pongamos que era 2, stack por aquí. Entonces, todos los conos contienen a ese punto. Eso quiere decir que, de acuerdo a mi definición, todos los conos lo contienen al punto. Entonces, esta colección es esencialmente el único conjunto que debo de tomar es el vacío. Porque si tiene uno de ellos, entonces contiene a CAI. Todos los conos contienen a CAI. Entonces, eso quiere decir que CAI no está en ninguno de los conos. Y, por lo tanto, solamente el cero se tiene que remover. El cero es el único punto que es un stable. Ok. Entonces, más o menos esa es la historia. Porque el conjunto vacío es el único que está en esta colección. Entonces, eso quiere decir que para ningún punto tiene que ser cero. Ok. Que esa es la condición de que sea semestable. Entonces, eso quiere decir que todos los puntos tienen que ser non cero. Ok. Y todas las coordenadas tienen que ser al menos una non cero. Y eso es justamente como tiene 1P2 de aquí. Ok. Entonces, esa es una de las construcciones del ejemplo. Ahora voy a hacer otro ejemplo más complicado. A ver si se sigue de aquí. Ok. Entonces, voy a tomar una matriz de pesos codificando la acción de T2. O sea, este es un dos toro actuando en C4. Entonces, este peso va a ser 1, 0, 1, 0. O sea, toma la primera entrada como aquí tenía. Ah, perdón. Aquí escribí TST, pero es TS. No importa. Entonces, tenemos TZ1, TZ2, TA a la menos 1S. O sea, si se fijan aquí, la parte de arriba es como los T, la parte de abajo son como los S, los exponentes que estoy poniendo. Aquí es S a la 1, S a la 1, y acá es T a la 1, T a la 1, T a la menos 1. Ok. Eso me da una acción del dos toro en C4. Y eso, esta matriz codifica esta acción. El diagrama de pesos que yo tengo, porque ese es un toro de rango 2, esto vive en R2. Y aquí es el diagrama de los pesos. ¿Sí se entiende? Este es MU1, MU2, MU3 y MU4. ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Sí, estas flechitas. Entonces, ahora hay dos secciones de cono. Hay un cono maximal acá, abierto, y hay un cono maximal acá. Entonces, tengo como la elección de dos cocientes. Entonces, hay dos posibles elecciones. El cono maximal, el primero está generado por 1, 2 y 4, estos índices, y el otro está generado por 3 y 4. Entonces, vamos a pensar en el primero. El primero nos da la siguiente colección. Estos son los conos donde CAI no está. O sea, en los conos de dimensión 1, por supuesto CAI no está, porque CAI está en el interior de esta cosa. Entonces, 1, 2, 3 y 4 no contienen CAI, porque estos son conos de dimensión 1. Ahora, el 1, 2 es, otra vez, es este cono que aparece aquí. Es un cono de dimensión 1 y no contiene CAI. 3 y 4 son estos dos tipos de CAI. Entonces, este coso, este cono, no contiene CAI. Entonces, ahí está en la colección. Entonces, lo que quiere decir es que el conjunto inestable es la unión de los hiperplanos donde Z1 es igual a Z2. Por cierto, es suficiente solamente considerar los conjuntos maximales aquí y hacer cero los complementos de estos índices. Por ejemplo, el complemento de 3 y 4, o sea, me fijo en el conjunto maximal 3 y 4 aquí, y me fijo en su complemento que Z1 igual a Z2, y los hago cero. Así es como se construye. Luego tenemos 1, 2, que es el maximal, que contiene el 1, 2 acá también, y luego tomo el complemento y hago cero esas coordenadas. Entonces, eso me da el conjunto semestable, al quitar ese conjunto no estable, me da C2 menos cero por C2 menos cero. O sea, que son justamente las primeras dos coordenadas que no son cero y las segundas dos coordenadas que no son cero. Eso es justamente, se ve como si fuera una fibra sobre P1, porque recuerden, voy a tomar el cociente por dos toros, pero un toro está actuando aquí en las primeras dos coordenadas, con peso 1, 1, y en las siguientes dos coordenadas con el cociente 1, 1. Pero está un poco torcida porque aquí hay una acción en la base. Se me explicó, el segundo toro está actuando también aquí. El primer toro, perdón, está actuando aquí. Entonces, ¿alguien quiere decir a qué se parece esto? O sea, es como una fibra, o sea, esto es como una fibra con fibra P1 sobre P1, pero está torcida la fibra. O sea, no es trivial. Porque la acción como que revuelve la cosa. ¿Alguien le quiere dar una idea? ¿Cuál es una superficie compleja o tórica no trivial? La superficie compleja, o una variedad de dimensión 4, que es una as con fibra P1 sobre P1. No puede ser P1 por P1 porque eso sería no torcido. ¿Una idea? ¿Una estudiante valiente? ¿No? Ok. So, todas las variedades históricas en este caso están clasificadas por las Hirsburg surfaces. Entonces, esto sería como un Hirsburg surface asociado al carácter K, que no estuviera ahí. Pero bueno, esa es la primera de ellas. Sería como F1, que es la primer Hirsburg surface. Cuando uno toma el K en el otro lado, entonces las cosas cambian. Lo que va a pasar es que uno de los objetos que eran inestables acá, perdón, uno de los objetos que eran inestables ahora se convierte, que eran estables aquí, se convierten en estables. Entonces, en este caso, los conos que no contienen al CAI son 1, 2, aunque lo tenemos aquí, pero ahora hasta 4. Se puede tener hasta 4 índices. Si se fijan, 1, 2 y 4, este cono que está aquí no contiene a CAI. Entonces, eso nos da esta colección de, le podemos decir los anticonos, si uno quiere usar esa nomenclatura, donde el conjunto de los puntos que no son estables, o sea, los conjuntos inestables, es Z1 igual a Z2 igual a Z3 igual a 0, y Z3 igual a 0, que nos da el conjunto semestable como si fuera Z3, quitándole el 0, multiplicado por la coordinada de Z3, donde no es 0. Recuerden, tengo que tomar el complemento de eso, entonces, debo pedirle que Z3 no sea 0. Entonces, va a ser este espacio que aparece aquí. Ahora, la acción de T2 en estas tres coordenadas, déjame regreso a la primera, esas tres coordenadas del Z3 es Z1, Z2 y Z4. Si uno se fija, aquí tengo nada más Z1, Z2, pero no hay Z4. Pero lo que pasa es que si uno toma el toro S igual a T, o lo mismo es pedir que T menos 1S es igual a la identidad, eso me da que S es igual a T. Entonces, en este espacio, estoy pidiendo aquí, el toro esencialmente actúa con los pesos 1, 1, 1. Entonces, eso me da como un proyectivo, y aquí esto actúa también como un 1, es estrella dividido por C estrella. Entonces, el cociente, de hecho, es un P2 en este caso. Entonces, vine de una superficie de Hirschberg, y en este lado, o sea, cuando tomo el cociente de este lado, eso me da una superficie también compleja, pero me da como un blowdown. Entonces, esta construcción que acabo de describir se llama wall crossing, y lo que me da es una manera de describir la geometría birracional de la geometría tórica. Y esto es válido en general hasta para orbifolds. Todos los orbifolds y toda la variación de la estructura birracional en geometría tórica se puede describir con cocientes GIT y con wall crossing. Entonces, esto no es un fenómeno aislado, esto es parte de una teoría muy global que se llama wall crossing, y sus relaciones con la geometría birracional. Entonces, muchos de los trabajos que ahorita están siendo escritos en geometría birracional tienen que hacer con eso. Ahora, para responderle rápido la pregunta a Carlos, entonces, en general, la teoría de GIT realmente describe cómo asignar cocientes a acciones de variedades algebraicas o simplécticas, en cierto sentido, eso se llama el cociente simpléctico, pero todo depende, iba a describir un poco cómo definir los puntos inestables, pero todo depende de la acción y de la elección de un as de líneas amplio y una acción lineal en el as de líneas. Entonces, Carlos, para responderte, en general, la versión más general que yo sé de la teoría de GIT es cuando X es una variedad algebraica que es proyectiva sobre afín. Esa es la versión que yo me sé. Entonces, siempre se puede asociar un cociente algebraico. Eso responde a tu pregunta. Ahora, voy a escapar, no escapar, voy a pasar esto de un rato. Sí, gracias. Ok. Entonces, lo que quería comentar ahora es acerca del mapeo de Kirwan. O sea, el mapeo de Kirwan es un mapeo que va de la comología equivariante hacia el cociente algebraico, que es uno de los cocientes algebraicos que nosotros usamos. Y el resultado es que este mapeo, o sea, ¿cómo va el mapeo? El mapeo, uno toma la restricción al conjunto semiestable y luego toma el cociente de la comología equivariante, porque este G está actuando de, voy a pedir de que actúa con grupos de isotropías finitos, y eso da un isomorfismo a la comología del cociente G. Y toda la idea de Kirwan es que este mapeo es su proyectivo. Ok. Entonces, para calcular la comología del cociente, es suficiente saber la comología de equivariante arriba, que es usualmente más sencilla, y calcular el kernel de eso. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Por aquí les estaba diciendo cómo era la estratificación. La idea de esto es hacer una estratificación de lo que uno está tirando, del conjunto de puntos que no son estables. Entonces, en general, esto es más o menos cómo va la cosa. Entonces, nada más les voy a decir cuál es la estratificación. Aquí lo voy a highlight. O sea, la idea es que todo el espacio total, el espacio total o el stack total que ustedes quieren ver, aquí lo tengo, de hecho. O sea, la idea es escribir X como una unión de piezas donde estas piezas son equivariamente, de una manera equivariante, muy controlables. ¿Ok? So, cada una de estas piezas que están aquí, recuerden, está la pieza que es estable, que corresponde al cociente, y está todas las demás cosas, todas las cosas que estamos tirando. Pero lo que Kirwan dice es no, no lo tires. Para entender realmente la ecología bien, uno tiene que entender cómo todas las piezas inestables también. Entonces, esa es la filosofía que hemos estado siguiendo. Entonces, una vez que uno descompone este espacio de esta manera, aquí, todo esto es muy técnico, entonces lo voy a ignorar por el momento. Lo que ella hace es describir la descomposición del espacio o del cociente X mod G. Por cierto, este es el cociente como si fuera un stack. ¿Ok? O sea, uno describe este stack como una pieza que es la del cociente algebraico que uno le está asociando y otras partes que corresponden a las partes que son inestables. Y con esto, en vez de decirles cómo funciona, les puedo decir cómo se ve esto para la Grasmaniana, por ejemplo. Para la Grasmaniana, recuerden que los elementos estables eran las matrices con rango maximal. Entonces, digamos, en la Grasmaniana G2N, solamente las de rango 0 y las de rango 1 son las inestables y es justamente como esos son los estratos que uno estudia. ¿Ok? Bueno, para la gente que quiera saber un poco más, luego lo hablamos. Entonces, en el tiempo que me queda voy a hablar un poquito de las aplicaciones, de cómo usar esto en general. O sea, la estratificación que acabo de decir, o sea, recuerden la estratificación es ver los puntos semiestables y descomponer los semiestables, los inestables, de una manera que uno los pueda controlar. Entonces, esta estratificación rompe la comología equivariante de X en piezas y ese es como un sueño. O sea, eso usualmente no ocurre, pero es justamente la idea. Entonces, con eso nos da una manera de calcular y esta parte de aquí es más fácil de calcular que esta parte de acá. ¿Ok? Y estos son más fáciles de calcular que este. Entonces, usualmente esta manera de descomponer comologías es lo que nos interesa. Y para shifts, por ejemplo, la misma forma funciona. O sea, es como una manera de romper la comología equivariante en la parte que es semiestable, que es el cociente geométrico asociado a la acción y otras piezas que corresponden de eso. Entonces, esto ayuda mucho a las teorías comológicas. O sea, por ejemplo, para variedades históricas, uno puede calcular la comología de la variedad histórica de una manera muy elegante. No tengo tiempo para describirlo, pero les puedo decir que uno puede calcularlo calculando el kernel del mapeo de Kirwan. Entonces, si uno calcula el mapeo de Kirwan y uno calcula su kernel, uno puede calcular las comologías de esa manera. Entonces, por ahí va la cosa. Y uno puede hacer wall crossing, o sea, por ejemplo, para calcular la comología de un cociente bajo la elección de cierto carácter que ya habíamos hecho. Recuerden que los cocientes dependen de la elección del carácter que uno tiene. Entonces, la manera de hacer cálculos de comologías, por ejemplo, la comología asociada a un cociente y a otro, están relacionadas si uno levanta las comologías arriba y uno las ve como si fueran parte de esta. Y esa es una manera de hacer los cálculos. Por ejemplo, haciendo integraciones de un lado y haciendo integraciones del otro, uno puede ver qué tan iguales son y la diferencia de las dos integrales siempre va a ser contribuciones que provienen del wall crossing. Entonces, teorías de abelianización, por ejemplo, uno puede hacer cocientes que corresponden a grupos que no son abelianos, pero también uno puede hacer cocientes que corresponden a grupos abelianos. Por ejemplo, si uno toma el toro máximo, entonces uno puede hacer las relaciones entre cómo va la comología de equivariante con respecto al grupo no abeliano y a su toro máximo y uno puede hacer cálculos de las integrales de un lado y del otro dependiendo de los dos cocientes que uno tiene. Entonces, todo está relacionado de esa manera. Una vez que uno quiere hacer cálculos de integrales, por ejemplo, en cocientes distintos, uno se tiene que fijar en cómo el cociente está variando de un lado hacia el otro. En general, en los últimos dos minutos que tengo, perdón por ir corriendo en esto, lo que estamos tratando de hacer es aplicar y generalizar todas estas técnicas. Ese es el metaproyecto que he llevado por los últimos 12 años. Tomar todas esas técnicas y extenderlas al mundo de la geometría de Gromov-Witten, la teoría de Gromov-Witten. Entonces, en particular, lo que tengo más, el interés que yo tengo es hacer todas las aplicaciones y cuantizarlas. Entonces, para eso necesito estudiar el módulo stack de curvas algebraicas que van de cierta curva hacia una variedad. Y como las variedades que tienen más interés usualmente son cocientes GIT o son intersecciones dentro de cocientes GIT, entonces, la teoría de GIT me puede ayudar para entenderlo. Entonces, en particular, esa es la idea más importante de todo mi trabajo. La idea esencial de lo que yo estoy haciendo es ver que un mapeo que va hacia un GIT quotient, recuerden que el GIT es el conjunto de puntos semestables divididos por el grupo, pero eso lo puedo pensar como si fuera un subespacio de X mod G, o sea, tomándolo en general. Entonces, la idea es estudiar mapas que van de C hacia X mod G, y eso es lo que le llamamos gauge maps. Pero X mod G en este caso no es el espacio de órbitas, otra vez, quiero repetir de que ese es el stack de X mod G, ¿no? Y para eso, eso ya va a ser la última slide que yo creo que voy a hablar. Entonces, eso es un moduli space que consiste de un as principal sobre la curva y un mapeo que es equivariante del as principal hacia X, ¿ok? Si yo estoy tomando el cociente X mod G, o equivalentemente va a ser una sección del as asociado con fibra X torcido por la fibra. Entonces, eso se llaman gauge maps o, you know, es justamente como se llama, son gauge maps, quasi maps some people, alguna gente le llama. Entonces, lo que hemos hecho es obtener fórmulas para quantum cohomology, quantum gate theory, en particular hicimos cálculos para la quantum gate theory de Turing varieties, quantum cohomology of Turing varieties, usando todas estas técnicas. Y en esencial, la parte más importante es el QR One Map, pero su versión cuantizada, lo que eso quiera decir, aunque eso sería para otra charla, que es un poquito más complicado. Pero yo creo que aquí le paro, y ya se me acabó el tiempo, y espero que se haya entendido un poco. Muchas gracias, Eduardo. ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta? Ya dejé de hacer el sharing aquí. Creo que hay un chat ahí, pero, ah, pene, alguien estaba diciendo. ¿Esa fue la respuesta? La respuesta del cosa. Yo tengo una pregunta. Bueno, tal vez puedes poner tus slides otra vez, de hecho. Sí, sí, sí. O no, como en el último slide dices que tienen ahora, usando esas herramientas, métodos para calcular la quantum cohomology. Ajá, quantum cohomology de Turing varieties, de Turing varieties, de todos los GITs, de hecho. Bueno, calcular es una palabra muy fuerte. Técnicamente la podemos calcular. O sea, si tú puedes calcular el kernel del K1MAP, entonces se puede. Pero es complicado. Por ejemplo, hay muchas cosas que ahorita son preguntas abiertas y que son muy sencillas. Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? De eso que, si hay estudiantes aquí, por favor, si lo pueden escribir, está bien. Es un problema abierto que es muy trivial. Toma una variedad proyectiva, ¿ok? X. Toma una acción del C estrella o del círculo, ¿ok? Y toma su cociente algebraico, o el cociente simpláctico. Todo mundo como que sabe que podemos calcular que hay una relación entre la comología arriba y la comología cuántica arriba y la comología cuántica abajo. Pero no hay prueba de eso. O sea, creemos que nuestra teoría ayuda a calcularlo, pero ahorita tengo, o sea, estaba tratando de hacerlo antes de esto de la pandemia y todo, pero no ha salido. Por ejemplo, eso sería un problema muy bonito para un estudiante. Otra cosa, la comología cuántica de la Grasmaniana, ¿ok? Y su relación con cocientes de otro tipo. Por ejemplo, esto de cuestiones de abelianización y todo esto. No hay una manera muy bonita de describir la comología cuántica de la Grasmaniana desde este punto de vista, usando estratificaciones. O sea, las fórmulas exactas no existen, o sea, es todavía un área de investigación y hay muchas cosas que son abiertas. Es que bueno, hay trabajo. Hay mucho trabajo pero muy pocas manos y entonces ahí está la cosa. si alguien, por ejemplo, esa es otra cosa que quería darle a estudiantes si quieren meterse en este tipo de línea de investigación. Por ejemplo, si a alguien le gustan las categorías derivadas, ok, drive categories of coherent shifts o lo que uno quiere, por ejemplo, no hay una fórmula de de Atilla, de localización de Atilla con los puntos fijos. ¿Sí me explico? O sea, la categoría, la comología se entiende como le estaba diciendo la teoría de Atilla-Bott dice que las integrales sobre la, sobre la, sobre las formas equivariantes se localizan en los puntos fijos. lo mismo tiene que pasar para categorías derivadas. Si uno cree en esto de mirror symmetry, o sea, lo mismo pasa en comología cuántica, entonces lo mismo debe de pasar en categorías derivadas. Y no he visto ninguna prueba de eso. Pero eso se ve un poquito más difícil. O sea, lo que quiero decir es que uno debe de ser, uno puede calcular la categoría derivada sabiendo las piezas en los puntos fijos. Pero no he visto ninguna prueba de eso. Por ejemplo. ¿Puedo hacer una pregunta básica? Sí, seguro. Sí, tienes, presentaste el stack como una familia de grupoides. Pero por alguna razón en la teoría geométrica de invariantes te permite considerar únicamente grupos. Entonces, esta familia la consideras con una familia constante de un solo grupo. Exacto, lo puedes pensar solamente como si no estuviera cambiando. Sí. Entonces, es como el, de lo único que hablé hoy fueron de grupoides con un, con un atlas fijo. O sea, es la parte, la cosa más sencilla y aún así es complicada, ¿no? Pero es el stack más sencillo, no trivial. Y, pero en general, o sea, hay una manera más general de hacer todo esto que no, no he podido entenderlo. Realmente, no se sabe si todo stack se puede escribir de una manera global, ¿no? O sea, como un, como un cociente global que sea bueno. Entonces, no, no, no sé cómo, cómo hacerle. Pero sí, tiene razón. Entonces, piénsalo como si fuera una carta fija, ¿no? Y si quiere pensar en, en, en grupoides, es, es, no sé qué, qué generaliza de la acción del grupo, si generaliza una familia de grupos de isotropía o generaliza el pseudogrupo que define la variedad. Deja, pienso, lo que pasa es que el grupoide, o sea, el grupoide en sí es como el atlas. O sea, entonces, puedes pensarlo de las dos maneras, yo creo. O sea, piénsalo como, como el atlas de, de, el stack. Atlas es una familia de conjuntos y grupos. Exacto, pero. Es casi un grupo, pero no todos, no todos es componible. Ahí va a ser el problema. Entonces, si tú quieres, si tú quieres que sean componibles, entonces tienes que trabajar en el, en el producto fibrado. Eso, y ahí ya se pueden componer, ¿no? es, yo creo que se puede pensar de ambas maneras. Habría que, que escribirlo. Perdón, por interrumpir. Mejor acabamos aquí la, la parte formal. Ok, ok. Pero, muchas gracias otra vez, Eduardo. Ok.